Hola, buenas tardes a todos. Otro miércoles de arte más desde que comenzó el confinamiento. Y nada, esta vez inauguramos una nueva sesión enfocada a cómo coleccionar arte joven. Es un tema que yo creo que es importante e interesante porque además mucha gente nos pregunta que quieren empezar a coleccionar y que les gusta el arte pero no saben cómo hacerlo o se empiezan a mirar y se pierden. Al final la información es bastante amplia y diversa. Sobre todo si estás fuera del sector y no conoces nuestro sector desde dentro es mucho más complejo. ¿Y por qué coleccionar arte joven? Porque yo creo que lo que es interesante es que coleccionamos el arte de nuestra época. Que coleccionemos artistas de nuestra generación que son los con los cuales nos vamos a sentir mucho más identificados y mucho más afines a... Es muy agradable que la gente te puede ayudar. ¿El qué? No, no, estoy aquí. Como estoy en la galería, tranquila, Elisa. Mira, si quieres ponte el mute. Sí, un momentito. Y así, si tú ves que tienes que... Pues bueno, como iba diciendo, coleccionar arte joven, ¿por qué? Pues porque al final estamos coleccionando artistas de nuestra generación. Artistas que están hablando y comentando y reflexionando e investigando sobre temas que nos acontecen y nos acompañan en nuestro día a día. El otro día la charla que tuvimos con Chisco, uno de los temas que se habló es hasta qué punto el COVID va a influir en la creatividad de los artistas o la situación político-social que estamos viviendo actualmente. Por un lado, por eso es interesante coleccionar artistas jóvenes. Y además, otro también que es interesante es el precio, porque los artistas jóvenes son un precio mucho más asequible. Y para mí la tercera razón también es un poco por el apoyar y apoyar y fomentar la actividad creativa. Porque al final los artistas cuando empiezan es mucho más complicado. Y el hecho de poder comprar arte joven es una manera que también tenemos de apoyar a nuestros artistas. Que además la calidad que tenemos en nuestro país es bastante grande. Bueno, y hoy hemos invitado, dentro de esta línea y de esta charla, hemos invitado a un artista que cumple mucho estas premisas, Inma Fierro, que además actualmente está exponiendo en la Galería Nociadueñas. Y también nos acompaña Natalia Alonso. Natalia Alonso es crítica y comisaria. Me parecía muy interesante tener cuatro puntos de vistas distintos, pero que a la vez se complementan, que son el del artista, el de la galerista y el de la comisaria crítica. Para hablar sobre este tema, para hablar sobre la obra de Inma y para que luego cuando acabemos la charla podáis hacer vuestras preguntas. Bueno, pues si os parece bien, voy a dar voz a... Mientras voy compartiendo pantalla, voy a dar voz a Natalia y a Inma para que se vayan presentando y vamos a ir charlando entre todos. Si os parece. Vale, gracias, Elisa. A Inma, te presentas tú y luego continúo yo, si quieres. Bueno, yo soy Inma Fierro, soy de Sevilla y he estudiado, soy licenciada por la Universidad de Barcelona y actualmente vivo aquí en Sevilla, aunque he estado fuera. Y estoy haciendo la exposición con Lucía Dueña en su galería y trabajando también con Natalia, que ha hecho el texto de comisario. Pues voy a compartir la presentación que nos... Ahora tú, Natalia, cuando tú quieras. De nada. Bien, buenas tardes. Muchas gracias por vuestra asistencia. Mi nombre es Natalia Alonso Arduengo, yo soy licenciada en Historia del Arte por la Universidad de Oviedo. Aunque nací en Madrid, llevo muchos años viviendo ya en Asturias, concretamente en Gijón. Y en Gijón he desarrollado prácticamente toda mi vida laboral como asistente de dirección en varias galerías de arte. Y luego me, vamos, me independicé, me puse por mi cuenta y en la actualidad trabajo como comisaria y crítica y también ejerzo de Lison Manager para que informaba. Entonces, cuando Lucía me propuso escribir el texto de Inma, no sé, porque sea una buena obra. Entonces, es interesante también contar con la experiencia de una persona teórica que haya ido viendo la evolución de un artista tan joven, ¿no? En el caso de Inma, yo conozco mucha gente jovencita que se ha ido quedando por el camino o cuya obra sigue trabajando, pero la obra, bueno, ha ido subiendo y bajando, ha tenido picos de menor coherencia o demás, pero en el caso de Inma, es un trabajo que sigue una línea muy clara y yo creo que es muy fiel a una serie de pautas que ella tiene muy claras desde sus comienzos, en cuanto a estilo expresivo y en cuanto a fluir de su propia introspección y demás. Yo justo te iba a preguntar eso, Natalia, tú como comisaria y como crítica, ¿cuál es tu valor a la hora de defender la obra de Inma delante, por ejemplo, de un coleccionista? Pues yo, por ejemplo, al margen de que la obra de Inma para mí tenga una valía estética per se, al conocer desde hace ocho años prácticamente toda la evolución de Inma, menos la primera serie que es la que creaste en Barcelona, el resto las he visto todas en directo. De un modo u otro, algunas en exposiciones monográficas, otras en exposiciones colectivas, en unas galerías, en otras, en unas ferias, en otras. Y sigo el trabajo de Inma desde siempre, en su momento ya me pareció interesante y como ojeadora que soy, pues en mi terreno, ¿no? Porque yo, bueno, no soy asesora, pero sí ojeo artistas para que incorporara a mis comisariados, ¿no? A mis proyectos expositivos. Entonces me considero en ese sentido una ojeadora, voy mirando siempre aquello que me llame la atención. Y Inma puse el ojo hace muchos años y me ha dado la razón mi ojo en ese sentido. Creo que ha ido evolucionando bien y de forma coherente y sólida. Creo que eso es importante y sobre todo en un artista tan joven. Luego ya, al margen del nivel curricular que tiene, en unos pocos años, ha hecho una cantidad de experiencias profesionales tremendas, no solamente en estancias, sino que se ha movido por muchas ciudades, ha tenido exposiciones, como digo, individuales, colectivas, en ferias nacionales, de distinto formato. Son estos valores que está claro que marcan un poco unas pautas y probablemente, Inma, esperemos que siga esas pautas, que yo creo que sí. Porque además su propio, cuando conoces ya un poco también a la persona y tienes la oportunidad de charlar con el artista, también ves muy claramente qué determinación tiene detrás, cuáles son sus metas y eso que me falta visitar su estudio, que yo es una cosa que hago mucho, visitar estudios. Pero en mi caso lo recomendaría porque es un seguimiento que recomendaría el trabajo de Inma porque lo llevo siguiendo desde hace ocho años de forma ininterrumpida. Y eso ya es importante a día de hoy cuando hay tantísimos cambios en el mercado y cuando hoy es Tasi, mañana no. Inma, desde muy jovencita, se ha ido manteniendo y sigue siendo muy jovencita. Con lo cual yo creo que ya le auguro un camino más sólido. Además va cumpliendo años, va teniendo otras inquietudes y otro modo de afrontar la vida más maduro. Muy bien, pues si queréis os voy pasando las imágenes y las vais comentando entre las dos, un poco desde el punto de vista de Inma y el tuyo. Lo vais diciendo, ¿vale? Estuve comentando algo, Natalia, preguntándome algo. Sí, pues bueno, yo quería preguntarte un poco desde tus primeras experiencias pictóricas en el año 2012 con la serie Experiences en Barcelona, avanzando hasta ahora. Al principio había mucha extracción, el gesto era un poquito distinto, había un color más sosegado, por decirlo así, luego ha sido introduciendo mucho más el color. ¿Podrías contarnos un poco si esto depende del ánimo que de la ciudad en la que estés habitando, del ánimo que tengas, de la temática que vayas a abordar, porque no tiene nada que ver, pues, la tauromaquia con, por ejemplo, la exposición que tienes en estos momentos en Lucía Dueñas? A ver, yo en mi pintura, sabes bien que es una pintura autobiográfica, entonces yo creo que el color mismo, que es representante, protagonista de la pintura en sí, de forma general, dice muy bien, pues, la época en la que se vive, o los momentos en los que se vive. No es ya el estado de ánimo, sino qué espacio ocupa, qué ciudad vive, qué es lo que estás viviendo, la experiencia, ¿no? En mí personal. Entonces creo que el color ha ido avanzando en ese camino, dependiendo en qué ciudad esté o qué concepto quiero, del que quiero hablar, utilizo una paleta u otra. Si es verdad que, por ejemplo, en Experience, que es del 2011, 2011-2012, empecé a trabajarla en Barcelona, cuando vine aquí, hice la serie de tauromaquias, de la que me hablas, yo volví a mi Andalucía natal, de la que no me he enorgullecido hasta que me he dado cuenta de lo bonita que es mi tierra, ¿no? Y ha sido en esa época, cuando viví fuera y cuando la eché de menos. Entonces, el color mismo va cambiando. O la serie, por ejemplo, de Teoría del Desapego, que tiene colores azules, verdosos, turquesas, fue por un viaje que yo hice a Portugal y estuve un mes viviendo de cala en cala, digamos. Entonces, creo que es la misma experiencia la que va recogiendo esa paleta. Y en serie es como esta que estamos viendo en imagen, en la que introduces el triángulo. La introducción de la geometría vino derivada de algo en concreto. Pues si te digo la verdad, la geometría llegó como llegaron muchos conceptos a mi pintura, sin quererlo. Fue una época... Mira, me ha pasado una cosa, Natalia. Ahora que estaba trabajando el tema orgánico y floral con la exposición que tenemos en la Galería de Lucía, en la crisis que tuvimos del COVID me di cuenta, por ejemplo, que de repente todo el mundo... O sea, hubo como un requerimiento de lo natural en los diferentes lenguajes. Medioambiente, orgánico, llámalo como quieras. Pero fue eso, ¿no? Con la geometría pasó más o menos lo mismo. De repente, estoy... Me intereso por el mundo geométrico y existe alrededor como una comunicación que no es... O sea, que nunca hubo comunicación de nada, pero como que todos nos basábamos en la geometría. Y, por ejemplo, yo repetía mucho el triángulo porque fue cuando... Cuando... Creo que de verdad me volqué en el concepto femenino, ¿no? De mi yo artista como mi yo mujer en el arte. Y surgió así, como surgen las cosas en la pintura. Y el hecho de introducir grafías, la palabra... Porque a veces hay y a veces no. Y hay series en las que no hay y de repente aparece en un cuadro solo de la serie. Sí. Las grafías nació con... Con las series de Dolores Parío. A ver, yo desde pequeña siempre he pintado y escrito. Lo que pasa que en el mundo... El literario no me he atrevido, no me he buscado las papas, ¿no? Con la pintura siempre me he volcado mucho más. Con Dolores Parío era una serie que hablaba de una experiencia que tuve cercana al cáncer de un ser querido. Y era... O sea, eran tan las emociones. Fue tan fuerte. La misma pintura no me dejaba comunicar lo que yo quería decir. Y empecé a encerrar esas palabras, que no son palabras muy crudas, muy fuertes, que hablan de la muerte y que hablan de... Bueno, de la ira, de la impotencia que vives en ese proceso. Necesitaba condensar esas palabras y dejarlas en el cuadro. Ahí me sirvió para hablar de esa experiencia, ¿no? De esa serie. Pero después, lo que es la grafía, la metí, lo que yo digo, en mi diario de lenguaje personal, en mi diccionario, digamos, y aparece ahora mismo como... No como algo significativo, sino como algo estético. O sea, es algo... La grafía, las líneas, cómo dibujo, a veces escribo al revés. Pues es algo estético y nada, y pertenece a mi diccionario personal de mi lenguaje. Es decir, tú cuando te enfrentas a un cuadro no prevés incluir una palabra que va surgiendo como si fuese un trazo más. Yo al principio estudio los bocetos, hago bocetajes, hago bocetos. Pero sí es verdad que cuando hago los bocetos trabajo en formatos muy pequeños. Cuando lo transporto a formatos mayores, el mismo cuadro te va pidiendo cosas. Y a veces estéticamente, de repente, digo, funciona mogollón que meta este concepto. No hago un concepto en plan, bueno, pues voy a meter esta palabra mismo, no. Es un concepto que se estudia. Además, antes de pintarlo encima o de grafiarlo, digamos, estudio también la composición de la palabra que quiero hacerla como la quiero hacer. es estudiante, pero también van haciendo conforme se desarrolla la obra. Perfecto. Esto es un mix. Y en relación a las temáticas que tocas, bueno, ya has dejado entrever algunas cuestiones, por ejemplo, temas personales que te han tocado a ti de cerca o también tus espacios habitacionales, ¿no? Las ciudades en las que has vivido, el concepto de lo femenino, la introspección, muchas veces. ¿Qué más temas, bueno, la memoria, ¿no? Que está de algún modo u otro, la memoria, la familia, o qué más temas pueden estar por ahí subyacendo en algunas de tus obras? Bueno, en las obras, o sea, es que has dicho todos los conceptos... son todos ya. Pero bueno, también, o sea, seguro que hay matices. Es un, es un, o sea, es una pintura autobiográfica que habla de la vida y en la vida hay muchas cosas, ¿no? Hay conceptos también de la muerte, hay conceptos de los recuerdos, hay conceptos del amor, del desamor, hay muchos conceptos. Entonces, es una pintura vital, digamos. Yo creo que hablo de eso, de mi raíz, de mi yo como persona, de mi ser, de cómo yo entiendo el mundo y de cómo se puede ver a través de, 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 de mi gesto, de mi mano. Y hablando un poco de tus vivencias, ¿cómo te ha influido, por ejemplo, cómo te influyó en su momento vivir en Bruselas para la serie que hiciste Los flamencos? Y, y si nos podemos ¿podrías comentar alguna, alguna experiencia más en alguna residencia, como por ejemplo, aquí en la que te invito Tomás Paredes, has vivido en Italia, has vivido en Portugal, es que has vivido en muchos sitios. Sí, afortunadamente, sí. A ver, empezando por la, por la obra de Flamencos en los dedos que se hizo en Bruselas. Yo creo, fielmente, que si yo no hubiera vivido en aquella ciudad, nunca hubiera nacido Flamencos en los dedos como nació. Flamencos en los dedos parte de un poemario que yo hice hace mucho tiempo, pero por ejemplo, en esta obra que vemos ahora que es Reina de Tierra de Nadie, que fue primer premio hace dos años en el distrito de Moncloa, de Madrid, esta pintura, el amarillo, protagonista en todos los cuadros de esa serie, no hubiera nacido si no estuviera en Bruselas, porque tengo una anécdota de, me acuerdo cuando fui a aquella ciudad, de decirle a una amiga, ¿por qué tengo la sensación de que cada vez que veo el cielo, la luz, tiene como un filtro, un filtro de Instagram, ¿vale? Porque era todo siempre amarillo, anaranjado, y todas las épocas, o sea, todas las estaciones, tiene esa sensación de atmósfera, ¿no? Después, yo que me gusta mucho el tema, trabajo mucho el tema del color, de las emociones y su significado, en el libro de Eva Heller, de Psicología del Color, me enteré que el amarillo era el color de lo contradictorio, de lo ambiguo, porque representa lo mismo, representa los lujos y los brillos, que ácidos emocionales como la envidia o los celos, ¿no? Esos sentimientos tan venenosos. Y Bruselas resulta ser una ciudad muy ambigua, muy divertida, yo la tengo muy buenos recuerdos y supongo que, bueno, que nació de ahí ese color, vamos, supongo, no, nació ese color, de hecho tengo una obra que se llama Brussels is yellow, Bruselas es amarilla y la representa total. Después, hablando un poco de las residencias, he vivido en Berlín, he vivido en Florencia, Barcelona es mi, cuando estudié, en Asturias también he vivido un tiempo, en Lisboa y en Bruselas. De mis residencias he hecho cuatro, la primera que hice fue, esta obra que veis, la primera que hice en el Museo del Carril de Lisboa, es una instalación junto con la artista Higiana Sousa y, por ser la primera, fue como el primer pie que metí y que me abrió todo un mundo de otra vivencia que no conocía, que son el mundo de las residencias. La segunda fue con Tomás Paredes, me invitó Tomás Paredes a Eslovenia y, esta por ejemplo, es de la penúltima residencia que hice en Noja el año pasado, hace un año que estábamos allí, que lo organizan mi amigo Manolo Mesías y su compañera Ana que son personas increíbles y, bueno, hablando un poquito de la de Eslovenia que es donde conocí a Manolo Mesías y a Albano que también lo tenemos ahí, Albano Hernández, fue una experiencia brutal porque conocí a artistas de todos los, de todos los rincones, de Japón, de México, europeos, del Medio Oriente, o sea, increíble. La zona, yo nunca había estado en Eslovenia, fuimos a la Embajada Española en Lluviana que es una ciudad increíble, llena de cultura, Eslovenia es un país increíble. ¿Qué te puedo contar? Yo las residencias artísticas las recomiendo 100%, son muy necesarias porque creamos muchas redes, muchos lazos, no solamente con los artistas sino también con todos los componentes, galeristas, comisarios, gente amante del arte en sí y la experiencia de ver y conocer a otra gente, otras formas de crear y de entender la vida y eso te lo llevas todo en tu mochila profesional y personal. Sí, yo no conozco un solo artista que no desee volver de residencia. Es brutal. Sí, es muy, muy buena interferencia, muy buena. Sí, convives con gente de muchas zonas del mundo muchas veces y retroalimenta las visiones de unos con las de otros, aprendes muchas cosas, luego conoces mucha gente que te invita a otros sitios y se generan unos círculos muy interesantes. A mí me pasó por ejemplo con la de Eslovenia de Tomás Paredes, fue Tomás quien le preguntó a Albano Hernández que es un pintor de Ávila que ahora trabaja en Cambridge, le dijo Albano vamos a buscar una artista mujer y fue Albano quien se puso en contacto conmigo. Nosotros no nos conocíamos, yo lo conocí a Albano porque es muy conocido y lo conocía en redes y lo admiraba mogollón, vamos, lo admiro mogollón, pero no nos conocíamos entonces y cuando él me llamó y me dijo Isma tiene una pintura muy sincera y muy buena viniendo de él tal y como yo la admiraba como es él de pintorazo, de artista, yo quedé prendada. Después, en la misma residencia cuando nos conocimos hicimos muy buenas migas, de hecho, tenemos actualmente un lazo casi fraternal, ¿sabes lo que te quiero decir? Y eso siempre te lo llevas. Y ya por ir finalizando un poco nuestra parte, a mí me sirvió mucho tu obra, tus jardines, en el confinamiento porque lo mencionaste antes, esa necesidad de naturaleza, yo pasé, mira que, bueno, saco la cabeza por la ventana y veo el monte, pero casi un poco a lo lejos, pero yo es una cosa que eché muchísimo de menos durante los meses de encierro en casa, el verde, ni siquiera el mar. O sea, tenía necesidad del mar, pero era más una cuestión del verde Asturias, este verde que da como vida. Y me resultó francamente duro, a pesar de que estoy muy acostumbrada a trabajar en casa porque teletrabajo, ¿no? Pero, claro, no es lo mismo. Entonces, durante el confinamiento que fui creando el pequeño texto que acompaña a tu exposición, pues era también como refugiarme en tus jardines que pasaron a ser como mis jardines, ¿no? Yo en el salón tengo unas 15 plantas, aunque no tengo terraza, pero tengo ahí mi pequeño paraíso, ¿no? Leí muchísimo acerca de los paraísos particulares y cómo al final este tipo de edénes son nuestros propios refugios. y a mí me parece una serie muy interesante que además para mí tiene muchos ecos de matiz por muchas historias, pero me gusta especialmente porque extrae mucho lo esencial y luego deja como en penumbra una especie de espacio habitacional que está pero no está porque hay una serie de líneas que se remiten a espacios arquitectónicos que supongo que será pues rincones de tu estudio, rincones de tu casa. Pues si te contesto la verdad, la propuesta de The Garden me la hizo Lucía hace un año y surgió, o sea, The Garden surgió si queréis, espérate, que esto lo comentáis que sea si queréis con Lucía. Vale, pasamos ya al testigo a Lucía Le quería preguntar una cosa a Inma. Inma, ¿tú qué relación tienes con las personas que son amantes de tu obra y coleccionan tu obra? O sea, ¿tienes algún tipo de relación? ¿Te siguen? ¿Te preguntan en qué serie estás ahora? ¿O prefieres no tener relación con la gente que colecciona o compra tu obra? No, no, al contrario. O sea, a ver, yo tengo coleccionistas que no conozco y gente coleccionista que también conozco porque a lo mejor estar intermediaria a Lucía o, ¿sabes? No nos conocemos personalmente, pero yo hay mucha gente, coleccionistas también que no conozco personalmente, pero con los que tengo una relación muy allegada, no, decimos en WhatsApp y Maquete le mandó, pues, por ejemplo, en la reunión esta le mandé a un coleccionista mío de Gerona el link, ¿no? Se crean vínculos de mucha cercanía, de casi familiar también y ya te digo que hay algunos que no conozco, otros sí, otros vienen aquí a casa, al taller o hay muchos que a lo mejor hace mucho tiempo que no veo y que he conocido que están en sus casas y, bueno, me siguen y me escriben todavía. Hace poco otros coleccionistas míos de Bruselas me invitaron que estábamos viendo todo esto del COVID iban a hacer ellos una exposición en una residencia que tienen ellos en Francia y me invitaron a un imán que nos gustaría que pasases y digo, sí, ya, con la que está cayendo, ¿sabes? pero sí, hay muy buena relación y a mí me gusta estar en relación con la gente que le gusta lo que hago porque al final están valorando tu trabajo y están valorando una parte de ti, ¿sabes? O sea, una parte muy grande, o sea, que soy yo, básicamente, entonces, existe muy buena relación. Pues eso está muy bien porque al final también yo creo que forma parte digamos que de la experiencia o del disfrute, ¿no? De poder conocer y compartir tu pasión con el artista. Bueno, pues si os parece vamos a presentar a Lucía. Lucía Dueñas tiene una galería en Gijón, en Asturias y representa la obra de Inma y, bueno, pues me gustaría que presentara la exposición que está mostrando ahora mismo. La exposición también la tenemos online en la página web nuestra de redcollector.com por si queréis echarle un ojo y nada, doy el testigo a Lucía para que lo presente. Hola, buenas tardes a todos y gracias por estar aquí acompañándonos. Disculpad que antes me tuve que levantar justo por una visita a la exposición y nada, yo quería comentar, bueno, hace dos años, bueno, en marzo, justo hace dos años que abrí la galería y con Inma conté desde el principio. Inma ya está con la segunda exposición que era una exposición que yo quise hacer con artistas mujeres, en este caso estaba Inma con la pintura y María Sánchez con la escultura, era un poco para defender el papel de la mujer y ahí tomamos la serie Flamencos en los dedos, porque yo también quería, bueno, cuando estaba buscando el espacio para la galería tampoco quería ir avisando a los artistas, entonces, bueno, cuando yo hablé con Inma para exponer, ella me dijo, bueno, pues tengo esta serie, Flamencos en los dedos, que me encantó, porque bueno, Inma también es cierto que la conozco desde hace muchos años y también iba siguiendo su trabajo, o sea, que al final era un poco cuando Inma de repente la llama y me dijo, sí, voy a exponer contigo, yo encantada, ¿no? Luego fui a verla a su estudio, que sí que recomiendo ir a ver los estudios, fuimos a los palacios a verlo todo, a ver la obra y luego, bueno, la siguiente serie que trabajamos juntas fue Vía Poem, que de hecho la presentamos para Mujeres Mirando a Mujeres y nos seleccionaron y yo iba ya notando un poco el cambio también que iba haciendo Inma en las series, ¿no? Porque había como, era un abstracto muy lineal, incluso recuerdo un verano que me llamó y me dijo, me estoy yendo muy a lo lineal, voy a dejarlo, o sea, yo mismo me estoy dando cuenta, voy a cambiar y cambió mucho con esta serie. Y esta exposición, pues sí, hace un año, así le dije a Inma, vamos a hacer una individual, es algo que me gusta, o sea, yo a los artistas me gusta que cada dos, tres años tengan una exposición, que vayan repitiendo para que la gente vea cómo va evolucionando su trabajo, Y va cambiando. Y esta tenía que haber sido en marzo, pero bueno, también os pilló aquí el problema de los confinamientos y bueno, la abrimos ahora en julio, pero sí, estoy muy contenta, la gente está respondiendo muy bien a las visitas, ya lo visteis antes. Y bueno, si es cierto, yo parece que estoy en un jardín total, estoy aquí rodeada de continuo. No sé si Inma quiere decir, yo que eso, la verdad que el prepararla si en un año, que además me parece que Inma, yo siempre ha puesto también, o sea, todas mis artes, pero Inma, porque es muy trabajadora, porque además estaba con las oposiciones, ¿no? Me acuerdo que era como vamos a poner la fecha, preparando oposiciones, preparando exposiciones, y luego algo que sí que comentó Natalia, si es cierto, que Inma se mueve mucho, o sea, Inma es un artista que enseguida le mandas un proyecto, es decir, preséntate para este concurso, Inma presenta la obra, o ya mismo a buscar, ya siempre es un artista que se está moviendo, por lo que yo creo, por lo joven que es, va a tener una trayectoria muy interesante, no es un artista, está de continuo moviéndose, o visitando otras ciudades, o por lo mismo que decís, pues las residencias, que también es muy importante para ellos. Una pregunta, a mí siempre me gusta, me parece que es interesante que la gente sepa un poco los rangos de precios en los que se mueve la obra del artista, porque a lo mejor se creen que vale muchísimo, o vale poco, bueno, no lo sé, es un poco para referencias, más o menos, ¿en qué horquilla de precios se mueve la obra de Inma? Yo creo que la pieza, una que es pequeñita, que está en 330, y luego... 330 euros. 330, que es una pieza pequeña, y estas piezas, que si se arriesgó mucho Inma, pero son unos tamaños grandes, están en 4.400, pero porque es un tamaño grande, yo siempre lo sabe ella, que me gusta que haya una arquilla de precios con todos los artistas, en esta exposición, que es decir, pero luego hay piezas más grandes que se vendieron incluso, como el ICD, que fue la pieza más grande que tuve de Inma aquí, que sí que es cierto que ya te mueves en otros precios, porque era 1.90, 1.80, si no me equivoco, o sea, una pieza muy grande. Pero bueno, yo creo que la arquilla de precios que tiene Inma, cuando la gente te pregunta, digo, es que tenéis que mirar el currículum que tiene, para lo joven que es, porque a veces siempre es cierto que todo el mundo es como, uff, esos precios, y siempre digo que ella tiene, o sea, un trabajo detrás, que es el trabajo detrás de cada artista, ya lo tienes que valorar, y luego la manera de que ella es conocida, porque aquí en Asturias, yo estoy en Oviedo, pero ya en Fijón habías puesto, sí que es cierto que había gente que ya la sigue, o vas a ferias, incluso este año fue la primera vez que participé en una feria en Madrid, y aunque yo llevaba a otros artistas, siempre vas con la galería, ¿no? Entonces hablas con artistas y te preguntaban, ah, Inma Fierro, o sea, qué gente que ya la conoce. Ahora, es que la exposición es súper bonita, ¿eh? Animo a aquellos que estén cerca que puedan pasar, ¿no? Que vayan a verla. Ya veis que eso, son formatos muy grandes, o luego ya un formato más pequeño en esta exposición, otras veces sí que tiene formatos, ¿no? O sea, o mucho más grandes o más pequeños, va cambiando el metro por metro, que era muy, ese era muy buen el formato, pero ese sí que estaba siendo cogido el metro por metro. Yo hilando un poquito a lo que antes Natalia preguntó y también hablando del proyecto que hicimos juntas Luzia y yo hace un año cuando me propuso, o sea, The Garden nació por el tema un poco de hablar de la vida de los femeninos y recurrí al bodegón que habla también del Tempus Fuji, siempre ha sido un tema muy recurrente en la pintura, pero sobre todo por el tema femenino, ya que a principios del siglo XIX a las mujeres le daban el tema de los bodegones y el tema floral para que se, a las mujeres artistas, que no las silenciaban muchísimo para, bueno, entretenerlas. Y entonces es un poco una reafirmación, ¿no? de la mujer en el arte también. Y esos espacios, Natalia, que me preguntabas, algunos sí, o sea, en el que hemos visto antes, que era una especie que se llama geranio, la obra geranio, si era un geranio, me cuento una historia, la tengo en Instagram, es un azul que tiene muchas, este, era un geranio de mi casa, de mi patio, sí, sí, que me regaló mi madre y tal. Y algunos sí y otros cuentan cosas mucho más personales, nacen realmente del imaginario, no parto de un espacio mío, personal, digamos, físico. Simplemente era eso, el tema del bodego y el tema de lo floral por el tema vital y el tema de la mujer, sí, sí. ¿Y en qué proyecto estás cuando acabas? O sea, ¿este ya lo has dado por acabado o sigues investigando esta temática? Este sigo, sigo porque me está gustando mucho el trabajar texturas, las formas, el juego que me da, o sea, hay cantidad de flores, yo me estoy enterando ahora de un mundo increíble, a mí me gusta mucho investigar, después no me quedo con nada en plan científico, pero estudio muchísimo los temas que hago y el tema orgánico, floral, me fascina. Después, tengo otros proyectos aparte de estos, tengo proyectos de residencias y todo va bien en Soria, este año en España, en octubre, una exposición también con otra galería en Santander, con la Galería Espiral y estoy con un proyecto muy nuevo para mí que es de ilustración infantil, de cuentos infantiles y bueno, estoy con estas cosas, pero yo el tema de, el tema floral, el tema de The Garden sigo, sigo, sigo para adelante, ¿sabes? Sigo, sigo dándole caña. ¿Hasta cuándo está la exposición? Va a estar hasta el 31 de julio, si no va a estar tiempo porque sí que me gusta, por ejemplo, porque luego de cara al verano viene mucha gente a Asturias, entonces era un poco bueno para que la gente vea la exposición tranquilamente porque sí es cierto que aunque nos movemos mucho con catálogos, redes sociales, cuando ves en vivo, ¿no? O sea, las obras y las ves colgadas pues cambia muchísimo. Es otra cosa, ver la textura, lo ves todo. Detalles también de las piezas, me he dado muchas ganas este año de ir a Asturias, que llevo ya un año celebrando y no voy a ser. Es que es eso, nos coge siempre todo, o sea, nunca podemos, Ima al final parece que cuando las exposiciones te haya o colectivas falla algo, o sea, no puede venir a por el coronavirus, fue, vamos, tremendo. De verdad. Pero es cierto que a la gente le llama la atención el colorido, ¿no? O sea, es que es cierto, la obra de Ima, antes en Uruguay porque así en que eran que tenían otras tonalidades, pero yo sé que comencé con ella, En la galería, pues ya como empezamos con flamencos en los dos, con ese amarillo potente, igual, Vía Point también tiene mucho color y esta, bueno, esta ya es una explosión del color porque al final era un poco hay amarillos, hay verdes, hay rojos, hay muchísimo. Incluso aquí, lo que me pasa en el norte es que la gente ya, aparte de ir reconociéndola, Porque, bueno, aunque yo llevo dos sueños que es muy poquito tiempo, pero ya reconocen un poco la obra de las artistas, ¿no? Ah, pues sí, más chica. Es que dicen, este artista no es de Asturias, no es del norte, o sea, que incluso ya ellos dicen que es un colorido que aquí, por el tiempo que tenemos no trabaja la gente en Asturias. Es que se nota, es lo que decía antes Natalia, ¿no? Yo llevo un año, bueno, un año trabajando aquí en Andalucía, dos años aquí en el sur porque el año pasado estaba en Badajoz y es lo que me comentaba Natalia, te influye el vivir en un sitio, claro que influye, o sea, la luz, esta obra existe tan colorida yo creo porque estoy también aquí en casa, ¿no? Que es todo pasión, todo viveza y la luz de aquí, de casa, que es súper fuerte, entonces, eso se registra también, ¿no? En la obra que se ha realizado ahora. Sí, y luego otra cosa que me gusta, yo sé que me gusta comentarlo, y Emma lo sabe, que lo dijo antes Elisa, lo de la relación de los artistas con los coleccionistas, yo siempre intento, cada vez que puedo, pues que se conozca, a veces es complicado, sobre todo Emma, a veces, bueno, como estaba en Sevilla, bueno, algún coleccionista, también suelen ser coleccionistas extranjeros, algunos es más complicado, pero yo como galería sí facilito los encuentros del coleccionista con el artista, con el artista que sea, siempre me gusta, de hecho, cuando, por ejemplo, tuviste hace poco, bueno, hace poco, yo ya parece que perdí, pero con la exposición que tuviste, en Sevilla, no me acuerdo, ahora como en la Alhambra, bueno, en la Alhambra, no que se llama nada, por Dios, en la Alhambra de Sevilla, y me acuerdo que gente, que había comprado tu obra, pues les avisé, decir, oye, si podéis, tenéis ahí una exposición, yo no puedo ir, porque al final estoy para la galería aquí, pero siempre que también intentas facilitar un poco que la gente conozca al artista, porque yo siempre intento explicar la obra, lo mejor que puedo, pero mejor que el artista no lo va a hacer nadie, entonces, bueno, pues cuando el coleccionista les conoce a ellos, eso cambia un poco, ¿no? Sí, o sea, Lucía, eso es verdad, de tu persona, eres una persona muy dada, o sea, yo contigo he tenido una fluidez de trabajo increíble, y nos ha facilitado, hay otras personas que no te facilitan, quizás, no sé, pero contigo, o sea, cero problema, al contrario, y siempre estás ahí también para decir, Inma, mira esta convocatoria, mira esto, tal, no sé, entonces, eso se agradece también, ¿no? Nosotros lo agradecemos, porque al final, todos trabajamos con todo. Sí, yo siempre intento, cuando veo convocatorios, lo mismo como dices, que te aviso a ti para las convocatorias a todos los artistas, de repente, sale algo específico de pintura, pues a los pintores, algo específico de escultura, a los escultores, y luego sí como que haya esa relación con la gente, con el coleccionista, que quieren, bueno, es que bueno, a veces siempre ese miedo del coleccionista, porque como dices tú, para coleccionistas jóvenes, cuando la gente piensa que el arte es algo solamente asequible para un grupo de gente, entonces tienen como mucho miedo a veces incluso a entrar a las galerías, y yo sé que a las galerías se puede entrar incluso para ver la obra, para disfrutar, porque a veces yo trabajo con muchos artistas que no son de Asturias, como no solo con el caso de Inma, de artistas de muchas partes de España, del extranjero, que a veces es la primera vez que vienen a Oviedo, entonces siempre digo aprovechar a ver las exposiciones, sobre todo a gente joven. vienen artistas que me dicen gente a decir, bueno, vengo a ver esta obra para inspirarme un poco, y luego ya la gente que entra, pierde un poco el miedo y ya incluso dicen, bueno, pues mira, sí, parece, yo pensaba que iba a ser más caro, o sea, incluso esos comentarios que a veces, bueno, nos parece que suene muy bien de la actitud, a veces ocurre esto en el mundo del arte, que a gente le da mucho miedo a acceder a las galerías. Sí, es que hay como una obra de que tienes que ser rico y muy elevado intelectualmente para coleccionar, y yo creo que tenemos que romper ese mito. A mí muchas veces me han dicho, oye, para entrar a una galería hay que pagar, digo, pues hombre, y si yo entro tengo que comprar algo, pues no, si tú vete, disfrutas como un museo, pero encima es gratis, o sea, fíjate la labor que hacen las galerías. Sí, yo por ejemplo, algo que comentaba con amigos míos, coleccionistas y todo, puede ser al principio era eso, que la gente tenía mucho miedo a preguntar los precios, pues yo hice como yo iba preguntando, entonces lo que hice, bueno, pues voy a poner los precios en las cartelas, entonces la gente parece que perdió hasta el miedo, porque antes era como incluso, bueno, y lo que dices, Elisa, de, ¿puedo entrar? Molesto si entro, esos comentarios que dicen, pero por Dios, entrar a ver la exposición no pasa nada. La gente todavía, eso, sobre todo lo que dice esto, pues hay gente, yo creo que sí se tienen que animar, lo que decíamos un poco que era lo de arte joven y también coleccionistas jóvenes que empiecen a lo mejor a animarse a invertir en arte, es eso, a lo mejor empezar poco a poco con artistas jóvenes, como Ima, que también ya tiene una proyección interesante. Te iba a preguntar eso, justo, que por qué, que tú como galerista, ¿por qué aconsejas invertir o coleccionar arte joven o artistas como Ima? Ya sé que es obvio, pero... Hablo veces con los coleccionistas, ¿no? Vamos, cada vez vamos coleccionando según el arte que estamos, bueno, que va con nuestra época, ¿no? No sé, nos vamos a mantener siempre los mismos artistas. Entonces, yo siempre, con los artistas que trabajo con el caso de Ima, trabajo con ellos aparte porque creo en ellos, fielmente, es porque creo que además tienen una trayectoria interesante, por ejemplo, en este caso, Ima es muy joven y ya tiene mucho bagaje detrás, pero es que además yo la veo tan trabajadora que sé que va a ir cada vez más. Luego es muy constante, pero eso ocurre también con muchos más artistas como María Ortega Estepa, Albas Caio, o sea, que estás con ellos y esas artistas que están de continuo con su trabajo van creando, salen fuera, van a convocatorias y al final es artistas jóvenes que incluso ahora mismo los puedes comprar a un precio y dentro de X años, que es lo que veremos, esa obra por lo menos siga teniendo el mismo valor al que lo compraste o se revalorice. Y que además lo disfrutas en tu casa porque te encanta. También es cierto, es que yo cuando comencé en el mundo de las galerías, que fue un poco así, haciendo unas prácticas, no pensaba, yo me acuerdo cuando comencé a la galerías que trabajaba yo no vi en donde esto me lo decía Iván, me decía él, va a haber dos públicos, uno que va a querer comprar para invertir, entonces hay que enseñarle otro tipo de obra y otro que va a querer comprar lo que le gusta. Entonces, ella va a comprar lo que le gusta, pero yo aunque viene la persona que le gusta y que a lo mejor entre mí dice me encanta este cuadro de Ima, yo aún así le voy a explicar toda la trayectoria que tiene Ima detrás porque ella al final tiene que saber que es una artista joven que ya tiene un currículum bastante interesante que va a seguir porque además es una artista que ves como a veces decía Natalia, a veces puedes perderlos por el camino, pero sí que es cierto que Ima es muy constante, entonces es un poco que la gente darle la información, o sea yo creo que como galería tenemos esa obligación de informar al cliente o a la persona que entra de todo, o sea incluso cuando ya dicen bueno pues si me decido a comprarlo, es decir, todo lo que hay detrás de por qué la importancia de ese cuadro, no simplemente, o sea aparte de que te guste y te encante que vas a convivir con ello porque al final con la obra de arte vas a desconvivir, no es algo que vayas a cambiar, pero sí que te sepan que hay detrás de la obra. Muy bien, bueno pues si os parece vamos a abrir el turno de preguntas pues si alguien quiere hacer algún comentario o hacernos alguna pregunta voy a dejar de compartir la pantalla y así podemos charlar con quien si hay alguien que quiere hacer alguna pregunta. Quien se quiere animar que nos pregunte. Yo mientras defiendo esto que la gente se anima a entrar a las galerías, o sea tanto en esta como en todas las galerías, animaros a entrar. Tengo una pregunta a través del chat de Carolina González Castro, pero vamos, si quieres hacerla tú Carolina. Hola, no sé si se me escucha bien, buenas tardes. Sí, una de las cosas que yo creo que a veces puede asimilarse con el tema de lo que hablábamos de por qué la gente a veces no se acerca a las galerías o con el tema es porque muchas veces también los precios como que no están visibles. Entonces tal vez viniendo como del mundo donde vas a comprar algo y siempre tienes como esa información como muy a la mano, no sé si es que existe algún motivo, alguna razón, alguna explicación un poco para que, porque a la gente le puede dar como reparo preguntarlo, ¿no? Entonces es una cosa que me gustaría saber si hay algún motivo o si, no sé, si es una estrategia. Sí, yo por ejemplo lo que hice, lo preferí poner porque al final yo ponía las cartelas, en este caso como es un individual pues no pongo el nombre del artista, pero siempre va el título, la técnica y la medida y luego el precio y es que a veces pasaba que incluso teniendo el precio puesto la gente le da miedo no se quiere acercar y te pregunta ¿qué precio tiene? O sea, había como eso, incluso en ferias. Este año en Madrid me pasó que estábamos unos coleccionistas en el stand mirando obra y me decían ellos ¡Ay, pero qué bien! Si tienes el precio puesto es que a veces nos cansamos de ir por las ferias de stand-stand y tener que preguntar los precios cuando realmente queremos saber eso. Yo lo puse un poco porque a veces sí es cierto que te puede dar reparo lo noté y por eso lo comentaba con amigos míos que decían es que a veces hay gente que le puede dar reparo el preguntar y por no preguntar se quedan con las ganas y no saben. Entonces yo por eso lo facilito un poco. Yo creo que incluso también el problema viene de que si tú por ejemplo estás en una feria que al final tienes mucha oferta y entras en un stand yo que sé por ejemplo Arco en Madrid entras y preguntas ¡Uy! ¡Qué escultura tan chula! ¿Cuánto vale? 300.000 y dices ¡Ostras! ¿Pero quién es este señor? Pues una escultura de Anish Kapur ¿no? o de Yama Plensa. Entonces esa situación que es incómoda puede generar también que cuando una persona no está acostumbrada le gusta el arte y no está acostumbrada a nuestro sector le eche para atrás y le haga como jugar. Yo creo que detrás de todo esto Carolina lo que hay también es un intento fíjate de que el galerista busca cuando no ponen los precios establecer como un contacto para poder hablar y preguntar. O sea es más como una manera de establecer una primera comunicación y hablar pero yo creo que se ganaría mucho soy más de la filosofía de Lucía que se ganaría mucho más si los precios fueran públicos que no pasa nada es mi opinión Muchas gracias A ti por participar con nosotras aquí Sí, es que a la gente lo de los precios les da vergüenza Yo creo que sí de hecho este año me llamó la atención en Jazz Madrid cuando me lo dijo ese matrimonio me dijo es que a veces ya incluso no preguntamos por cansancio me decían ya por estar todo el rato cuánto cuesta cuánto cuesta cuánto cuesta Yo soy partidaria de que estén difíciles también Más que nada porque muchas veces el galerista está ocupado y no esperas y pasas a otro stand y luego ves otra cosa en otro stand también yo compro yo compro muy poquito pero algo compro entonces hay veces que por no esperar vas a otro sitio y porque no no es por no esperar sino porque por lo que sea está ocupado y decides volver más tarde y en ese volver más tarde pues te atraparon por otro lado porque yo siempre pico gente que entra entonces te dice no es que entre porque bueno yo tengo un poco de escaparate entonces las piezas que están en el escaparate obviamente también tienen su precio entonces te dicen no es que entro porque como veo el precio que tienes en el escaparate entonces voy a entrar ellos mismos es como dicen ah bueno mira pues o sea no es un poco a lo mejor yo quiero decir te voy a también a ver con otras galerías a veces vas a Madrid y ves que también muchas piensan lo mismo que pienso yo que es mejor y más sencillo ponerles el precio sí fijaros que hay un tema bastante interesante que está ocurriendo ahora mismo a raíz del COVID que todas las ferias están yendo al formato digital online sobre todo pues un poco como no se puede ir a ferias pues ahora mismo hoy empieza Basel o Basel Photo y ¿qué ocurre con las ferias digitales online? pues que tienen que poner los precios entonces algo que hasta ahora no está ocurriendo tú tienes o sea vas a la feria también tienes la opción de que tienes un botón que pones contactar a la galería o hacer una pregunta y tal pero ves que muchas incluso galerías súper importantes de todo el mundo ya están publicando precios incluso cuando son precios bastante altos también te lo ponen entonces bueno yo creo que la tendencia tarde o temprano va a ser justamente a eso a que esa información sea transparente y sea sea conocida porque en las subastas hay o sea tú sabes el precio de salida o sea es algo que es público y también sabes cuánto se paga por la obra entonces yo creo que las circunstancias llevarán a tarde o temprano a esa a esa transferencia pero me parece muy bien Lucía que lo pongas en el escaparate yo no lo sabía o sea me parece una manera estupenda de invitar a la gente que entre sí porque yo al tener un escaparate pues por ejemplo ahora mismo hay dos piezas pequeñas de Inma de 30.40 más luego pues me gusta siempre poner información del artista en este caso fue el texto que creó ella con la foto siempre porque la gente se detiene siempre a leer un poco de hecho cuando quiero explicar no, no, no ya leí lo del escaparate ya sé de qué hay gente que se detiene y lo del escaparate siempre lo dice porque al final colocas en este caso hay dos cuadros pues al final tienen su título según su medida su técnica que tienen su precio y la gente a veces te lo dice y me pasó una anécdota muy gracias a que una artista suiza que como digo yo siempre les digo compañeros de galería porque me gusta que entre bueno pues es una artista suiza que he trabajado el Rift Bicar que es una madera que viene a la deriva con precios muy muy asequibles y claro pusimos el escaparate entonces empezó gente que me decían es la primera vez que entro a una galería nunca pensé que iba a poder comprar una galería y a raíz fue gente que se acostumbró ya a entrar a la galería porque dicen bueno es que vemos de repente que hay precios que todo el mundo o sea puede comprar o sea que nos decíamos es que la gente siempre piensa uy esto es vamos algo para un grupo selecto de la sociedad al final el arte es para todos para que lo disfrutemos todos muy bien y May ¿tú qué piensas del tema de los precios de las obras de arte como artista? ¿cuál es tu punto de vista? yo siempre he sido partidaria también de que haya transparencia ¿por qué no? ¿por qué tenemos ese miedo de mostrar lo que vale algo? no lo sé al final estamos hablando de mercado estamos hablando de arte pero estamos hablando también de mercado y de una compra-venta y siempre he sido partidaria nunca claro que lo he visto lo he visto elitista y me ha chocado porque si estamos queremos que haya un movimiento y queremos que haya también una cercanía a otro público o a públicos diferentes pues hay que abrir o sea decir qué precios tenemos así también yo puedo saber directamente qué es lo que quiero comprar entonces nunca nunca he entendido por qué ha habido en el sector del arte miedo a mostrar los precios en muchas galerías en este caso como Lucía y me parece una estrategia de mostrarlo también pues eso de alentar al público a que invierta en arte y a que conozca pues otra forma de invertir también de comprar eso es mi pensamiento bueno no sé si alguien más del público quiere hacer alguna pregunta Natalia es que se queda yo casi podríamos preguntar Natalia porque al final tú pasaste por muchas galerías no sé cómo lo verías ah lo de los precios dices sí yo creo que es mucho más positivo con hacer los públicos creo que es mucho más positivo pues galerías es que he pasado por galerías de todo tipo de color entonces cada una tenía su estilo cada una tenía su estilo desde el que lo ponía hasta el que no ponía ni el nombre del artista con la pieza ya ya eso también eso también eso eso entre uno a ver que vas por la feria y tú parece que porque además es que a mí me da mucho apuro interrumpir a una persona para preguntarle quién es el artista hay veces que no se sabe yo creo que es peor oye ¿cuánto vale esto? ah pues sí pues no sabes yo creo pero sí que es verdad sobre todo pasa a ver en exposiciones en galerías no es tan habitual porque bueno normalmente está listado de obra y demás pero en las ferias dependiendo además de cómo sea el stand que los hay bastante o bastante enrevesados hay veces que ves una obra aquí y piensas que la da al lado puede ser por estética no te parece pero pero no llegas a saber porque es que no no tiene ni la cartela con el nombre entonces pues es que hay de todo hay de todo hay de todo a mí me gusta más la información me gusta más la información porque bueno no a mí no me parece mala es decir así tú también no molestas de más si se te escapa de precio que no pasa nada cada uno tiene la economía que tiene así que es verdad que entiendo que hay galerías que no los indican en feria para fomentar lo que comentaba Elisa del digamos el primer contacto pero incluso creo que proporcionalmente echa más para atrás a que fomente el primer contacto creo eh por mi experiencia pero bueno eso cada uno cada estilo muy bien pues pues nada eh quiero agradeceros a todos que hayáis participado a las cuatro bueno a las tres perdón yo soy la cuarta y y la verdad es que nada muy interesante muy interesante la obra de de Inma os invito a que si estáis por el norte que paséis por la galería a visitarlo y si no pues a través de de la plataforma de redcollectors.com también podéis ver la la exposición que tenemos colgada y y nada más un placer y y nos vemos pronto todos vale muchas gracias gracias seguramente será online eh porque igual tardaremos en coincidir en alguna feria tardaremos un poco sí sí bueno pues nada muchas gracias nada vosotras muchas gracias por participar gracias gracias chao gracias Gracias por ver el video.